La Asamblea Departamental de Arauca realizó una sesión informal en la planta procesadora de plátano en Corocito, en el municipio de Tame, para conocer las causas de la no terminación. Primero que todo queremos manifestar que la Asamblea Departamental en pleno ha estado en la planta procesadora de plátano con el secretario de Agricultura, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo. Siempre hemos dicho que será un objetivo y un propósito de este gobierno terminar todas las obras inconclusas que han dejado los anteriores gobiernos. Por eso hoy vemos con preocupación el tema de los permisos de Corporinoquia. Vamos a oficiar la Corporinoquia que se agilice en el menor tiempo posible para que se pueda dar terminación en este año a esta planta procesadora. De la misma manera vamos a evaluar el tema de lo que tiene que ver con los recursos faltantes que tiene la planta para que esta funcione y se le dé a los campesinos. La diputada de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que esta planta procesadora de plátano funcionará siempre y cuando los agricultores y productores se pongan al frente. Esta planta funcionará en la medida que los campesinos, los plataneros o los agricultores se empoderen de ella y la cuiden como un patrimonio del Departamento de Arauca. Se ha manifestado que es importante el organizarse y en revisar de qué manera se va a poner en funcionamiento, si es con una asociación pública o privada o de qué manera se pondrá a hacer. Pero le vamos a pedir también al gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Agricultura que le dé trámite para que se vayan adelantando a la par estos trámites y una vez se termine la planta pueda ponerse a funcionar. La líder política señaló que el representante de la Cámara de Negros Rincón se comprometió a conseguir algunos recursos a nivel nacional. Y también es muy importante el acompañamiento que han hecho hoy el representante de Negros Rincón a nivel de lo que tiene que ver con el orden nacional porque el conseguir recursos con el Ministerio de Agricultura será fundamental para este proyecto que hoy es un proyecto de todo el Departamento de Arauca. Son muy pocos los recursos que hacen falta para la culminación de esta planta en Corocito, en el municipio de Tame.